Hola amigos, que bueno que sigan con nosotros en su programa de Crónica Deportiva y como verán, tenemos unas bellezas el día de hoy, grandes jugadoras que pertenecen a la Selección Auclán un equipo de fútbol Selección Auclán Regional, perdón donde están preparándose para participar en la Copa Vallarta los días 14 al 18 de noviembre es un torneo internacional donde por lo regular se registran 150 equipos o porque más tanto de niñas, de niños y jóvenes es un torneo muy bonito que ya nos tocó participar anteriormente con muy buenos resultados y el día de hoy, pues tenemos aquí con nosotros a la señora Noemí Rebeca Verduzco también tenemos a Diana Noemí de la Fuente María Guadalupe Galindo a Ruth Muñoz Garibay Dixi Hacer Reyes Jiménez Lucero Naranjo Grajeda y Rangel Canal Alejandra Noemí ellas son jugadoras de esta selección de este equipo de fútbol que ya tienen tiempo juntas les encantó este deporte es tan bonito como es el fútbol y bueno nos vienen a contar los preparativos todo lo que están haciendo para lo de la Copa Vallarta y bien, me gustaría preguntarles ¿cómo va la preparación del equipo de esta selección? Lupita Hola, muchas gracias antes por permitirnos darnos a conocer por este medio que es la Crónica Deportiva nos estamos entrenando por el momento muy bien que son tres días por la semana lo que es miércoles viernes y domingo el domingo si hay algún partido que tengamos pendiente o algo lo realizamos y no nos contamos para entrenar nos está yendo muy bien ahorita con los entrenamientos que son a las 5 de la tarde en la cancha la madera a las 5 de la tarde así es este antemano darle las gracias a Lionel que nos ha permitido entrenar en esta cancha y pues invitar a las muchachas que deseen participar nos estamos este preparando para lo que bien había dicho la Copa Vallarta y si gustan también incorporarse las esperamos muy bien Pita aparte de de la Copa tienen ustedes partidos como decías contra equipos de aquí de la región verdad de preparación para esta Copa para esta Copa si probablemente los domingos no se estamos viendo fechas para pues irnos agarrando un poquito más horas así como en conjunto y ir bien preparadas a la Copa muy bien Pita bien gracias Lupita tiene Ruth algún costo este torneo hola buenas tardes mi nombre es Ruth soy la portera del equipo y si profe tiene un costo de 8 mil pesos la inscripción y pues aparte hay gastos como es el pasaporte el hospedaje la comida entonces pues si se va a llevar algo de dinero y lo que estamos nosotros buscando aparte de trabajar fuerte para sacar un buen resultado pues buscamos patrocinadores personas que nos apoyen para solventar los gastos pues ya que la mayoría de las jugadoras también son jovencitas están estudiando y para solventar los gastos personales no podemos entonces si buscamos patrocinadores para que nos apoyen y poder ir pues bien preparadas para allá para no sufrirle aparte de la inscripción bueno tiene el hospedaje verdad la comida como comentabas la comida en los lados en que se van a ir todavía no tenemos el automóvil todavía no tenemos no sabemos estamos buscando personas que nos apoyen también con eso en general y este pues vamos a ver si hay camionetas de vehículos queremos pues también agradecerle al presidente Salvador Álvarez por el apoyo que nos pueda dar también y a ver si nos puede apoyar con el pasaporte o algo y pues estamos esperando eso también muy bien muy bien este gracias gracias Ruth también las jugadoras son Lucerito las jugadoras todas son de aquí de Autlán o tienen jugadoras de otros lugares pues mucho gusto yo soy Lucero Naranjo este nos apoyan varias jugadoras en especial Juchitlán con muy buena jugadora el Grullo el Grullo Tonaya el Corcovado y este las casitas de Unión de Atula que tienen muy buenas jugadoras y están apoyando a este equipo de aquí de Autlán más o menos cuántas son de aquí de Autlán somos como unas 15 más o menos muy buenas jugadoras también que tenemos buen equipo y queremos pues echarle ganas y tener un buen lugar allá y dejar pues en alto aquí Autlán muy bien Lucero gracias ¿qué le dirían a la gente que nos va a estar viendo tanto aquí en Autlán en la región la verdad en el mundo entero porque este programa se ve en como les digo en Autlán y todo el mundo gracias a la página de ciros.tv en la página de ciros van a poder ver esta entrevista y otras entrevistas que se realizan en nuestro programa de crónica deportiva ¿qué le dirían a la gente que es deportista y que pues que pudiera o que puede ayudarlas? Ruth bueno pues insistimos con el apoyo que necesitamos somos un equipo que nacimos hace aproximadamente pues más del año tuvimos un sueño el profe y yo en lo personal de formar un equipo aquí en Autlán que ya hace tiempo que no lo había y pues iniciamos con pocas chavitas se fueron integrando más y ahorita el sueño que tenemos es asistir a esa copa y pues sacar un buen resultado entonces siempre nos hemos costeado los gastos personalmente buscando apoyos en rifas en pidiendo a las empresas o hasta los propios amigos que si nos han apoyado hasta los pues los últimos días que hemos salido pero este torneo pues si es un es más grande es muy importante y el gasto pues es más más pesadito entonces a las personas que les gusta el deporte que ellos saben cómo se lucha cómo se sufre porque a veces no tenemos el apoyo suficiente pues que tengan un poquito de apoyo para nosotros y este con lo poquito que nos puedan apoyar estamos muy agradecidos de antemano y pues a las personas que aunque no les guste y quieran apoyar también les agradecemos bien gracias gracias Ruth se me pasó hace ratito la niña Iris Esmeralda de la Fuente también nos acompaña ella también es próxima jugadora de este equipo me gustaría que la vieran trabajar también con toda una disciplina muy bien va aprendiendo día a día y bueno el estar con jugadoras pues de la altura de las compañeras que están aquí porque juegan realmente vale la pena que sinceramente que las apoyen son mujeres que necesitan el apoyo de todos ustedes de esta selección pues la verdad hay que reconocerlo el trabajo que han realizado Ruth, Pita todas las demás compañeras ha dado resultados ¿por qué? porque tenemos en la abrilla en aquel lado tenemos a nuestra amiga Rangel, Canal Alejandra, Noemí quien ya fue seleccionada seleccionada de Jalisco participó en Tijuana ¿verdad? Noemí participaste en Tijuana no en un torneo ya participé en las Olimpiadas Nacionales en Tijuana en Tijuana ya formó parte de esta selección Jalisco ¿cuántos años tienes mi hija? 17 17 años tiene y bueno consideramos también que próximamente la van a citar de vuelta a ella y otras niñas en el caso de Benita también que a sus escasos 13 años también ya próximamente será llevada a Guadalajara para que participen las visorías que están realizando o que se van a realizar allá en la selección Jalisco y bueno todas todas las demás jugadoras Dixie que es una una jugadora excelente una persona pero de lo mejor ella juega con lentes ella juega con lentes porque bueno necesita los lentes para para todo vamos a ver también una persona que un oculista alguien especializado que nos echara la mano también porque ella le encanta este deporte y bueno allá en Vallarta si se va a complicar un poco para que juegue ella con lentes porque los árbitros que van a trabajar allá son árbitros profesionales árbitros de tercero o segunda división entonces también el apoyo pues para todas ellas les pido de corazón toda la gente de Estados Unidos todos los amigos compañeros que les gusta este deporte de Autlan y de la región porque acuérdense también hay jugadoras de la región nos echen la mano nos ayuden para que esta selección que va con todo que quieren hacer un excelente papel y yo sé que lo van a lograr nos represente de la mejor forma y voy a agradecerles agradecerles a ustedes por la presencia a este programa de crónica deportiva siempre estarán las puertas abiertas para todos ustedes y felicitarlas y ojalá señora que ahora que van a Vallarta pues también les vaya muy bien ¿de acuerdo? sí gracias 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 muy amables vamos a un corte y regresamos bien y como comentábamos de que están trabajando están entrenando muy bien desearles pues lo mejor lo mejor pero también por ahí sé que están haciendo rifas ¿nos podrían decir de qué se tratan las rifas? sí claro que sí estamos haciendo rifas para jugadoras las jugadoras y quienes nos quieren apoyar las rifas pues consta de sacar 500 pesos de cada lista porque es lo que estamos aportando cada jugadora lógico que con eso no alcanzamos a solventar los gastos que viene siendo pues la inscripción el pasaje la comida y demás entonces eso es nada más para pagar la inscripción y lo que ocupamos de los patrocinadores sería para solventar ya los viáticos viene siendo sí ok muy bien ¿qué se rifa ahí pues? estamos rifando 500 pesos 500 pesos sí muy bien que bueno ya saben 500 pesitos ¿y la cooperación de cómo es? la cooperación de nada más de 25 pesitos 25 pesitos yo creo que rapidito vamos a a tener respuesta de la gente ¿algún teléfono? sí claro que sí le podemos pasar un teléfono para quienes gusten apoyarnos pueden llamarnos al teléfono que es del grupo es el celular 317-38-5008 o bien mandarnos algún correo algún face viene siendo varita con v varita 5n5 arroba hotmail punto com ahí pues podemos recibir cualquier mensaje este apoyo felicitaciones pero sobre todo salud económico que nos digan aquí les apoyamos con esto y les agradecemos de antemano que mucha falta nos hace y que nos digan dónde vamos a ir a cobrar podemos pasar a cobrar sí o alguna cuenta donde puedan depositarnos de alguna manera haríamos para que nos llegue ese apoyo que gusten muy bien Mimí van a ir a una a ver la escaramuza ¿verdad? ¿cuándo va a ser la escaramuza? una compañera ¿cómo se llama la compañera? la Jasmín se va a presentar con su grupo y pues nos está pidiendo que nos vayamos a verla y ahí si se puede reunir algún apoyo vender una rica para conseguir para pagar los gastos que se necesitan pues para que nos apoye ok muy bien pues Jasmín que forma parte de la escaramuza hablando de Jasmín y de la escaramuza agradecerle también a Grupo Corona por el apoyo que nos está nos está brindando por ahí vamos a tener producto de ellos regalado también y bueno Grupo Corona apoyando al deporte aquí a la selección femenil ¿verdad? sí muy bien y también pueden entrar a la página de ciros.tv la página de ciros.tv aquí también pueden recibir la los mensajes los correos pues que manden y pues esperamos el apoyo de todos ustedes también quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Ramón es el presidente municipal de Vallarta saludos por allá nos vemos si Dios quiere del 14 al 18 ahí estaremos con usted bien pues gracias gracias compañeras gracias por estar en su programa de clonica deportiva gracias 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 a usted gracias